Este que tenemos por aquí es el Nissan Altima, uno de los sedanes más queridos, bonitos, diferentes del mercado y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, donde destaca principalmente esta línea bastante futurista, diferente con este tono en vino que llama muchísimo la atención, además de que tendremos un frontal bastante llamativo con esta nueva parrilla y faros con tecnología LED. Además de que tendremos líneas muy marcadas, muy detalladas que le dan cierto carácter deportivo y agresivo. Tendremos rines de 19 pulgadas en aluminio y diferentes configuraciones en cromo y en negro que resaltan bastante a la vista. En la parte trasera tendremos estas calaveras con un corte muy afilado y también deportivo con este pequeño alerón o acento que destaca, realmente me ha gustado muchísimo y en el difusor tendremos dos salidas de escapes totalmente funcionales. Así que bueno, como puedes ver en términos de diseño cumple, muy ad hoc a lo que hemos visto por parte de la marca y al final este sedán que es muy amplio, tiene que ser realmente una opción que llame la atención y destaque dentro de lo que encontramos en este mismo segmento. Y bien, es momento de hablar de los interiores, sinceramente mi parte favorita ya que estos tonos blancos, grises, hacen que la experiencia sea totalmente diferente. Para empezar hablemos de su pantalla de infoentretenimiento, la cual será de 12.3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, lo cual también te ayudará muchísimo. Tenemos un sistema de audio Bose de 9 bocinas, lo cual garantiza tener una excelente calidad de sonido. Encontraremos también cargador inalámbrico para celular, ajuste de asientos eléctricos, tapizados en piel, aire acondicionado de doble zona y tendremos una pequeña pantalla con información del coche en el clúster de instrumentos. Prácticamente todo el interior se siente de muy buena calidad, muy buen ensamblado, plásticos suaves, de buenos tactos. Tendremos todo lo necesario por tus USB para pasar una buena experiencia en carretera que este es su principal enfoque de este sedán. En términos de espacio, como era de esperarse, como pueden ver, cabes perfectamente tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Creo que es muy evidente que este sedán es de los más amplios del mercado y que sin ningún problema puedes ir con toda tu familia cómodamente. En cuanto a la seguridad, todas las versiones llevarán 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente y cámara de reversa. Del lado de las asistencias avanzadas, todas las variantes pueden llevar monitoreo de presión de llantas, freno autónomo de emergencia con detección de peatones, alerta de colisión frontal, alerta de abandono de carril, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, luces altas automáticas y alerta del conductor. Solo dos versiones podrán llevar el control de velocidad de crucero adaptativo. Además, solo las versiones tope obtienen lo mejor de ProPilot Assist, que es este sistema de manejo sin autónomo por parte de Nissan, que es una locura. Funciona perfectamente para carretera o en tráfico, la verdad es que es impresionante y lo ha logrado bastante bien este Nissan Altima. Es momento de pasar con un punto muy importante, la mecánica, donde en esta variante encontraremos un motor de 4 cilindros turbo, 2.0 litros, que entrega 248 caballos de fuerza y 280 libras-pie de par. También contará con caja CVT y será tracción delantera. Aquí una de las principales características que distingue este Nissan Altima del resto de su clase o de su competencia es el motor turboalimentado de compresión variable disponible, lo cual brinda una experiencia tanto para en carretera, situaciones de rebase muy interesante y completa. Realmente la experiencia que te da esta variante es muy muy completa, muy versátil, se puede adaptar a diferentes condiciones y esta caja automática CVT no se queda para nada atrás, realmente responde muy muy bien, se siente precisa, la suspensión también es muy comunicativa, en general el manejo será bastante cómodo y hasta cierto punto silencioso. Viene muy bien ensonorizado toda la cabina para que puedas disfrutar de un buen manejo. Eso sí, antes de entrar el turbo, la aceleración inicial o en subidas se sentirá algo pesado y es que al final es un sedán mediano de grandes dimensiones que te da justo eso, así que te recomiendo sin duda alguna que te vayas por la variante turbo, realmente lo vas a agradecer muchísimo principalmente en carretera. En cuestión de rendimiento en esta variante sí que gastarás más, combinando en carretera y en tráfico me puedo dar unos 11 a 10 kilómetros por litro, que no está mal pero sí hay opciones mucho más eficientes dentro de su competencia, así que también considere este punto. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que va a comenzar desde 737 mil 900 pesos mexicanos en la versión Advance, y la versión más completa que fue la que probamos, que es la Exclusive Turbo, llegará hasta los 806 mil 900 pesos mexicanos, que realmente por equipamiento, diseño, motorización y seguridad, es una de las mejores opciones que puedes considerar. De hecho, me parece muy interesante que en este segmento de sedanes medianos, cada vez la competencia sea menor por todo este tema de las SUVs, que todas las marcas están apostando por este nicho, así que tengamos muy pocas opciones y que realmente le pongan empeño para hacer algo diferente. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Lo comprarías? No, yo sé que este Nissan Altima, la gente le tiene mucho cariño, y al menos para Nissan representa un gran coche, y que en su momento fue uno de los sedanes más vendidos por parte de la marca. Pero bueno, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, compartir el video, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.